¿Quién va a empezar entonces? Vamos a un piedra, va a ir los dijeros. ¿Pero por qué? ¿No se ponen de acuerdo? ¿Quiénes son los campeones? Si no te vas a ir como hiciste vos a mí. Se siguen haciendo el montoncito. Yo en el colegio cuando alguien me hacía eso me iba corriendo yo. Arranca entonces Super Román. Ahí está. Preparado. Bueno, bueno. Super Román. A ver, a ver. Mira, siempre que te sacan las medias, por más rudo que seas cuando te sacan las medias a uno, ¿viste? Las mediasitas es tremendo. Somos todos iguales cuando nos sacamos las medias. O sea, puede ser un gerente importantísimo, una multinacional. Jeff Bezos cuando se saca las medias es igual que usted. Sí, totalmente. Es un momento que quedamos como desnudos ante la vida sacándonos las medias. Totalmente. Y más si no gozas de buena elongación. Ahí te mira a la persona que vive con vos y dice, pobrecito. Sí, horrible. Entonces, preparado Super Román. Listo. Perdón, el comité veedor, pero no. Que venga a ver, por favor, el señor Ricky y el señor Claudio Brusca. Los dos. ¿Dónde está Claudio Brusca, Ricky? Ricky. ¿Cómo, perdón? En el control. Que venga, por favor, entonces. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Todo el año para eso, dale. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Ahí va. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Acá empieza, dale. Veintiuno. Están por la mitad. Veintidós. Veintitrés. Veinticuatro. Veinticinco. Veintiséis. Dale. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Dale, dale, dale. Veintenta. Venite para esto, papá. Veintiuno. Todo el año. Veintidós. Demostrá quién sos. Veintrés. Sos el broche de hoy, papá. Dale, dale. Veinticinco. Veintiséis. Veintiséis. Demostralo. Veintisiete. Dale. Veintisiete. Seguí, seguí, seguí. Treinta y nueve. Seguí. Acá empieza tu desafío. Acá empieza tu desafío. Cuarenta y uno. Respirá. Cuarenta y dos. Acá empieza tu desafío. Cuarenta y tres. Escribí tu historia, amigo. Cuarenta y cuatro. Enseñar al mundo quién sos. Dale. Fuerte. Dale. Respirá y subí. Cuarenta y cinco. Ahí, dale. Dale. Superate a vos. Dale, dale, dale. Te estás superando. Te estás superando. Dale. Cuarenta y cinco. Dale. La de oro. Dale. Dale. No. Dale. Cuarenta y cinco. Oh, ay, 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 ay. Cuarenta y cinco. Miralo a Super Román, locutor. Muy bien, eh. Cómo le daba con las gambas, eh. Sí. Te digo, ni en los lagos de Palermo pedaleás de ese modo. Claro. Pero claro, es para impulsar. Yo hago lo mismo. Claro. Pero no me subo a ningún lado. Lo hago. Mirá, cuarenta y cinco. En este momento tienen noventa y cuatro. Muy bien. Noventa y cuatro. Y acá quién va. Y acá quién va. Cristian. Cristian, mirá. Cristian. Está Ricky. Amigo. Y está Claudio Brusca. Está uno que le gusta tomar sol y al otro casi nada. Pero yo soy más como Ricky, locutor. ¿Ah, sí? Sí. Y Claudio Brusca es más del Gold Beach. Sí, claro. Pero yo también. Eso te pones Gold Beach para... No, pero amás la pileta, Claudio Brusca o no. Sí. Sí, te encanta. Usé el Gold Beach. Y sí, y es bueno. Sí, es muy bueno. ¿Y cómo? ¿Y Ricky amás la pileta? No, amás la pileta. Sí, claro. O sea, la sombra. Sí, sí, la sombra adentro. Hace calor. Sí, o sea, te alegrás con el aire acondicionado cuando hay en las casas y vas. Sí, ¿eh? La brisa, un viento. La brisa, el viento. ¿Sabés qué te gusta a vos? Y decime si me equivoco, porque a mí me pasa lo mismo. ¿A vos sabés lo que te gusta? A ver. Retosar, retosar abajo del sauce llorón. Mirá. La hamaca paraguaya. Sí. Ah, ¿y yo sabés que me gusta esa que ya te está tocando la cola casi en el piso en la tierra? Sí, claro. Porque vos llegás con la mano y ¿qué haces? ¡Ping! Te empujás. Claro, te moves, claro. Sí, en un momento te agarra la modorra. Sí. Te ven los chicos, queda raro. Qué lindo que es. Pues te ven, papá tiene la boca abierta. Pero es la vida. Y sí. Entonces, va a ir Depol. Dale. Preparados Depol. Listo Depol. Mucha suerte Depol. Depol que está enamorado del 1 al 10. 10 Depol. Es el más enamorado del grupo, ¿eh? ¿Super Román? No, Super Román no se enamora. Sí, sí, sí. Este corazón es duro, pero quiere. ¿Hace cuánto que está Super Román enamorado? Y era dos años más o menos. Qué lindo. ¿Y te ve Super Román hacer así? ¿Qué? ¿Qué cosa? Si te ve como venís a las dominadas. Sí, sí. Aparte me acompañó cuando estuve entrenando, cuando hacía 30, que fui progresando. ¿Pasan juntos hoy a la noche? Sí, seguro. Capaz vamos para la costa. ¡Ja! ¿En serio? Así que... O sea, termina la dominada de Paul, tenés que salir corriendo. Sí, está volando. Tenés que... Está volando. Voy a hacer la de... Le va a agarrar al niño nuevo locutor en Dolores. Sí, claro. Voy a hacer la de Alcón, que va con la pesa así. No, es tremendo. Pero bueno, ya ahí te pedí la medialuna en Atalaya y festejás ahí. Sí, sí, ya está. Entonces, preparado de Paul. Dale. Dale. Listo. Dale, amigo. De Paul preparado. Preparado. Listo de Paul. ¿Todo bien? Allá, Marianela, la comida. De 10. Porque con eso festejamos ahora la tarde. ¿Qué hay? ¿Una pista? ¿Cómo? ¿Qué hay? ¿Una pista? Ey, carpintero, ni se concentra. Mirá, está, es tremendo. La comida lo puede, ¿eh? Yo pensé que iba a ser el carpi ahora. ¿Cómo? Sé que se iba a subir el carpi. Voy a hacerle cuicui, que terminaron bien el año y se hacen basta, que no le gusta el carpintero. Preparado. Listo de Paul. Preparado. Muchas gracias, felicitaciones a todos, ¿eh? Grosos todos. Excelente, ¿eh? Preparado. Muchas gracias, Antunes. Gracias, Cusa. Gracias, Super Román. Carpintero, Groso. Muchas gracias. De Paul. Acá tiene que hacer, o sea, tiene que hacer 44 para empatar, 45 para ganar. Vamos a ganar. Preparado. ¿Listo? ¡Ya! ¡Vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, nueve, treinta. Treinta. ¿Tiene el recanto? Dale, Cris. Vamos. Desazá el brazo, dale. Dale. Dale, Cris. Pateá, pateá, se me sale, dale. Treinta y uno. Treinta y dos. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Dale. Treinta y cinco. Treinta y seis. Treinta y siete. Dale, amigo. Treinta y ocho. Vale. Treinta y nueve. Dale. Cuarenta. Eso. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. Dale. Dale, dale. Dale, dale. Cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cinco. Cuarenta y seis. Cuarenta y siete. Tres mil. Cuatro mil. Cinco mil. Eso. Seis mil. Dale. Senta, senta, senta. Siete mil. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale Arriba Dale, dale, dale 8000 9000 Vamos Apretá, apretá Señores, señores, fuerte el aplauso Mirá la rep Los campeones, el 31 Excelente Lo hicieron Vamos todavía Mirá, festejan Festejan, señoras, señores Los campeones Ganaron Escuchen, Antunes En el año 2021 Carpintero, escuchen Condepol, ¿saben cuánto ganaron En el año 2021? ¿Cuántos? 2.066.000 pesos 2.066.000 pesos 2.066.000 pesos Completaron 66.000 pesos En el 2021 Mirálo porque adelantamos Vamos a adelantar la mesa Mirá, mirá, mirá Mirá de Paul Mirá de Paul Por favor Excelente Excelente Muy bien Bravo Qué bien Mientras adelantan la mesa Porque celebran todos Espectacular Cruz a Super Román Fueron campeones Muy bien En muchos momentos Bravísimos Bravísimos Muy bien Excelente Bueno A ver Uy Viene como un malón Sí, ¿no? Viene como un malón Miren esto ¿Qué hay? A ver No A ver, a ver, a ver Mirá, mirá, mirá Mirá Oh ¿Sabés qué bueno? Después de hacer 50 dominadas Te empantanás con esto Sí Pero sabés qué rico Mirá la cantidad de dulce de leche Cómo se llama Esto es tremendo, Marianela Mirá lo que es Mirá A ver, cada uno va a agarrar Lo que más le plazca, por favor Qué rico Ahí está Vamos a probar todos Y es más Yo tengo para decir que el premio ya lo Marianela Me parece que, bueno Lo super ganó Porque, oye Marianela Entonces, ¿qué hace esto? Corta, corta Riquísimo Uy, no Lo mal que cortan ¿Cómo pueden ser tan buenos las dominadas? Claro Y mirá Él corta con el serrucho Corta A ver, a ver, a ver El carpintero Claro, porque Te digo Ahí está Cusa Super Román Estos juntos al final Sí Mirá Es increíble Muy bien Mirá cómo le hacen a Ahora Es una rosca A ver Agarren, por favor Alfajorcitos Todos quieren la torta Mirá que bien se ve Nadie quiere alfajorcito Pero además ¿Cómo no le dan primero a Francesca? Mirá Francesca y Valentina Mirá Ahí esperando Menos buena que la competencia No era de caballerosidad ¡Uy! Se la dijo Se la dijo Sí Mirá, le puso una frutilla Antunes arriba Sí, muy bien Mirá Bueno No No